Hola, ¿qué tal? Estamos con el Starmazza, que es el único campeonato de Endroad de Clases C con monoplaza, ya que los otros son con turismos, y estamos en el circuito de las Américas, que fue una de las incorporaciones nuevas en el tema circuitos de esta segunda temporada, y por tanto es una compra interesante porque como dije en otro vídeo, al ser un circuito que meten ahora nuevo, pues lo meten en muchísimos campeonatos, se va a usar bastante esta temporada y la siguiente, por tanto es una compra que se va a acabar amortizando. Bueno, este es un campeonato también con bastante participación, lo que pasa es que esta no era hora punta y el split no era tampoco demasiado bueno, pero tenemos como veis un finland desvolador delante, luego un grupo de 4 o 5 pilotos que puede pelear por el podio, y si os fijáis el piloto con más air rating de los que no participó, de los que no calificó y por tanto el que sale delante, era Graham Carroll, que es con el que estoy peleando la tercera división del Skid Barber. Bueno, la salida no es tan fácil como con el Skid Barber, ya hice una sesión hace unos días y lo que hice fue ganar dos posiciones en la salida, pero es complicado aquí, no tenía tanta práctica y como veis no fue una salida tampoco espectacular, voy con cuidado en la primera curva y ya se me cuela ese naranja que era el que salía sexto, bueno, salimos aquí bien de la curva, nos ponemos en paralelo con él, pero ahora no tengo el sitio, él levanta un poco, pero yo levanto más todavía para no liarla y bueno, al final dejamos que pase, vamos con calma, este es un coche con el que tenía muy poca práctica, esta era apenas la segunda sesión que hacía, pero claro, necesitaba participar ya con este coche para cumplir los requisitos de participación y poder subir a clase B, que de hecho ya he subido a clase B, solo tenía que hacer dos sesiones, hice una, no sé si dos días antes que esta, y bueno, esta me la tomé con calma, porque como sabéis estoy centrado en el campeonato del skip parver, pero bueno, tengo que ir subiendo en la escalera de campeonatos poco a poco, y bueno, pues tocaba probar este coche ahora para si subiera a clase B, y nada, ahí está, ya estamos en clase B, ya solo falta participar con el indicar en tres o cuatro sesiones y ya estaremos en clase A y podremos correr con el F1. Como veis, no me vuelvo tampoco loco en la primera vuelta intentando ganar posiciones, porque este es un coche delicado, sobre todo en las enlazadas del principio, es difícil ir con neumáticos fríos, entonces bueno, voy siguiendo un poco al grupo, porque salvo este que salía detrás mía, los delante en principio tenían todos mejor ritmo que yo, porque tenían mejor tiempo de clasificación y yo no cogía este coche desde hace dos o tres días, así que bueno, iba un poco tomándomelo con calma y a ver qué pasaba, pero como veis aquí, el británico que salía segundo trompea, este tiene que hacer una traza de cerañas para no comérselo y ya nos ponemos cuartos, por tanto ahora en teoría sería fácil defenderme del de detrás, porque iba más rápido que él, y nada, a ver qué pasaba, porque por adelante en principio iban todos más rápidos que yo, pero bueno, si iban juntos probablemente se iban a molestar y quizá conseguíamos algo más. Pues bueno, la primera vuelta solventada, que siempre es difícil con estos coches y si os fijáis ahí al fondo, el francés que salía sexto se toca con otro, por tanto ya nos quedamos aquí completamente solos y solo mirando adelante porque por atrás no había nadie más rápido que yo, y los que no calificaban, que era un poco la incógnita, a ver si alguien no califica para salir último y adelantar a todo el mundo, tampoco parecía que fuese demasiado rápido, así que, eso ya íbamos tranquilos, sin tener incidentes para subir en el, en el safety rating, y nada, todo con mucha calma, como estáis viendo, esta sesión no es grabada en directo, obviamente, porque bueno, ya habéis visto que me iba un poco mal de FPS, entonces lo que voy a hacer es grabar en directo las sesiones que no sean tampoco importantes, es decir, sesiones donde pueda haber tiques y eso, pero que no sean sesiones con un estrazo afil enorme donde me juego, puntos para el campeonato y nada, entonces en ese caso, bueno y también es que, ya con este campeonato, las sesiones duran 32, 33 minutos y quizás es demasiado, demasiado bestia para grabarlo íntegramente en directo, y como cuando llegue al campeonato de F1 voy a tener que, obviamente no voy a grabar en directo los grandes premios de, del campeonato de F1, que no llega a ser como en la realidad, pero duran más de una hora, entonces lo que voy a hacer en las sesiones importantes, y las que sean tan largas que no pueda grabar en directo, es hacer esto, grabo la repetición, voy seleccionando los mejores momentos para que no sea muy pesado, y nada, voy comentándolo como si fuera en directo, pero, obviamente sin ser en directo, y dando información aquí con los carteles y con el resto de cosas. Bueno, la verdad es que el circuito de las Américas a mi no me volvió loco cuando lo vi en la F1 Real ni en MotoGP, y cuando lo estaba probando, tampoco es un circuito que eso, que me guste demasiado, pero sí que es verdad que, bueno, es divertido a la hora de conducir, y para los piques también está bastante bien, aunque, como digo, el circuito en sí no me llame mucho la atención cuando estás conduciendo, sí es un circuito bastante atractivo. Y luego, como veis aquí, los tres delante poco a poco se escapan, sobre todo el finlandés, y yo estoy ahí un poco al expectativa, a ver qué puedo hacer. Bueno, y aquí es cuando se demuestra que fue un acierto no grabar la sesión entera, porque durante las próximas cinco vueltas no pasó absolutamente nada, como veis he saltado a la vuelta ocho, y la distancia con el tercero se mantiene, lo cual es bastante lógico, viendo que tiene un tiempo de clasificación bastante próximo al nuestro, pero bueno, los dos de delante se escaparon, un finlandés que sale en pole y que sale bien, ya sabemos cómo va a acabar, porque no es la primera vez que pasa, y el segundo más o menos se mantenía a su escela, a pesar de que tenía un tiempo de clasificación casi un segundo más lento, pero no se mantenía ahí, pero bajó marchas como uno que yo me sé, y adiós motor, ahí está. No sabía yo que se rompía tan fácil bajando un poco las marchas de forma apurada, pero bueno, como podéis escuchar, el motor ya suena bastante mal, pierde mucha potencia, y ahora dar el primer sector y las enlazadas aquí, desde esta cámara, puede estar épico, yo no sé hasta qué punto afecta lo del motor, no sé si echa aceite o algo, es que es lo puto, no creo que llegue a tanto, pero bueno, ya solo visualmente está interesante dar estas curvas enlazadas aquí con el humo del segundo. No es como al principio, ahora ya tengo los neumáticos más calientes, no es como al principio que intentar dar estas curvas a tope, sobre todo la anterior, esta ya es imposible, pero intentar darlas a lo máximo que da este coche es una odisea y vas contravolanteando, pero bueno, ahora ya sí que se puede hacer bastante más cómodo. Este es un coche que es bastante nervioso en curvas rápidas, pero a la vez bastante divertido y donde aquí se hacen las diferencias en este tipo de curvas, porque luego las curvas lentas el coche es bastante estable y al acelerar también, el problema es eso, las curvas rápidas, este coche se ve muchísimo, ahí se aparta con el otro, y ahora aquí hay un poco de malentendido porque se quiere apartar, pero yo veo ya lo que va a hacer, y no voy a hacer un fuera adentro, pero bueno, él lee bien la situación y mantenemos ahí la posición y la distancia con él de adelante. Bueno, saltamos unas vueltas más, ya solo van a quedar 4 al pasar por meta y como veis ya me he acercado bastante, mantuve un poco la distancia desde la vuelta 3 a la 8 o así, pero a partir de entonces como podéis ver ahí, ahí, me he acercado bastante, sobre todo un par de vueltas donde le quite 8 décimas, y ahí estamos, a falta de 4 vueltas ya bastante cerca, no tengo ninguna experiencia con este coche en el cuerpo a cuerpo porque la otra sesión que hice iba solo y era la primera y no quería meterme en líos y aquí no he estado en ningún lío hasta ahora, así que bueno, iba un poco a la expectativa a ver qué pasaba. Como veis hay un doblado ahí delante, que ahora va a tener un papel, bueno, no fundamental, pero sí algo importante, aquí llegamos a la curva más importante del circuito, no es excesivamente complicada, pero salir rápido aquí te garantiza adelantar en esta recta, porque ahora viene una recta larguísima, donde yo me aprovecho el rebufo, pero como veis él también se aprovecha del rebufo del delante, aunque no es un rebufo que le ayude demasiado, ya que el tío va bastante lento, pero bueno, algo le da, y me impide poner más soltura, ahí está él, defiende el interior y yo no tengo demasiado que hacer ahí, aparte que dando 3 vueltas y media y estando por fuera y siendo la primera vez que me sumaba tampoco me iba a volver loco, pero bueno, ya empezamos a intentar ponerlo nervioso en esta zona. La verdad es que es un circuito que no ofrece tampoco demasiadas oportunidades de adelantamiento, obviamente puedes adelantar en la recta larga y también en la primera curva, si sales bien de la última curva, pero no es un circuito que tenga puntos claros de adelantamiento, porque en toda esta parte de las enlazadas es imposible adelantar. Obviamente en la recta atrás es un punto claro, cuando vemos aquí un doblado que tiene sumas y sumenos con la vida, pero bueno, aparte de la recta atrás que sí es un punto claro, porque la frenada del final es bastante importante, tenemos aquí la primera curva, que es un punto también quizá no tan claro como el otro, porque la recta anterior no es tan larga, pero la primera curva es una curva que ofrece una infinidad de trazadas diferentes, puedes tirarte por dentro y que la pendiente hace que te frenes, puedes intentar salir por el exterior más rápido, se ofrecen muchísimas posibilidades y por lo tanto estando ahí detrás sabía que iba a tener alguna que otra posibilidad en las tres vueltas que quedaban. Como veis es complicado pegarse en las enlazadas, pero mantenemos la distancia, hacemos una trazada para optimizar la salida de las curvas, y volvemos a llegar aquí a la curva anterior a la recta larga, aquí vuelvo a intentar hacer lo que llamo un fuera dentro, pierdo un poco el vértice, pero bueno, salimos rápido, nos enganchamos a su rebufo y ahora por fin vamos a tener la primera oportunidad de adelantamiento. Como veis ahora cuando me salgo del rebufo, le dejo una distancia tremenda, podría haber apurado muchísimo más el rebufo, y ahora llegando a la frenada nos dejamos una distancia tremenda, mirad cuánto se pega él al interior y cuánto por fuera me voy yo. Pero es lo que decía ya en vídeos anteriores, la diferencia de ganancia de I-Rating entre quedar primero y quedar segundo, entre quedar segundo y tercero perdón, es mínima, entre dos posiciones consecutivas es casi idéntica la ganancia de I-Rating que tienes, y como tampoco estaba siendo un split de los fuertes del campeonato, y a mí el campeonato del Starmazza me da lo mismo, porque en esta temporada solo tengo tres o cuatro circuitos y solo me centro en el del Skid Barber, pues como digo, la diferencia de puntos del campeonato sí que es importante, pero en este split no, y la diferencia de ganancia de I-Rating es mínima, por lo tanto, pues bueno, si se puede quedar adelante bien, pero si no, obviamente lo que no compensa es tener un accidente, estropear el Safety Rating y acabar el 12, que eso sí que te jode bastante el I-Rating, por eso vamos con tanta cautela y dejándonos bastante distancia. Aquí no salgo yo muy bien de la última curva, él aprovecha, yo tampoco le cierro ni defiendo la posición exageradamente, porque todavía quedan dos vueltas, y bueno, me recupera la posición, pero ahí estamos otra vez pegado a él. Bueno, como veis ahora no estoy tan pegado como en la vuelta anterior a él, por lo tanto tendría que hacer aquí una salida espectacular de la curva para poder adelantarle con el Raufo, pero quedando ya una vuelta y media tampoco era el momento adecuado para adelantar, porque en la vuelta anterior ya vi que adelantando en la directa del área, luego se defiende fácil la posición hasta la línea de meta, porque me adelantó pero ya en la curva uno, por tanto adelantar aquí tampoco era el óptimo de cara a conseguir la segunda posición final, aunque no os engaño, no le hubiera podido adelantar ni aún queriendo, pero bueno, tampoco me volví loco intentando pegarme a él en esa parte de curvas, lo intentaba mantener cerca para ya en la última vuelta jugármelo todo a cara a cruz, pero bueno, ahora nos quedamos ahí. Lo que es básico en sesiones como esta, donde no te juegas absolutamente nada, más allá de ganar 10 puntos más o menos del light rating, pero me refiero que no te juegas nada en el campeonato en cuestión, en este de Lester Master yo no me estoy centrando en esta temporada, es no tener incidentes, y cuando digo incidentes no me refiero solo a los golpes obviamente, porque eso haría que quedases atrás y que perdías mucho el rating, pero cuando digo que hay que buscar pocos incidentes me refiero más al tema de salidas de pistas. En este circuito, con todas las exploratorias de asfalto, es muy fácil apurar un poco y que te den muchos off tracks y acabar con 10 incidentes, y eso te perjudica bastante el safety rating. Y bueno, eso es lo que hay que evitar, porque como digo, esta es una sesión donde no te juegas absolutamente nada, y al final tener muchos incidentes en una sesión te va lastrando el safety rating bastante, hasta que ya llega un momento en el que ya no cuenta, una sesión mala que tuvieras en el pasado, pero como digo, es importante la sesión donde no no te juegas nada, no lastras del safety rating. Bueno, como veis al llegar a la última vuelta, él empezó a volverse loco, a colarse en la mitad de las curvas de las enlazadas del primer sector, pero yo en ninguna de ellas le metía el coche, quería siempre hacer trazadas las salidas de la curva, para poder llegar aquí a la curva antes de la recta larga a una distancia pequeñísima, para poder adelantar en la recta. Como veis, yo no hago muy bien la curva, pero él intenta forzar para salir rápido, porque sabía que si no la adelantaba, y ahí está, pero ahora nos ponemos delante. No es un adelantamiento que pasará a la historia del automovilismo, desde luego, pero bueno, nos da ahí una distancia, un margen de subir unos cuantos metros, que ya él no puede recuperar, porque perdió mucho con el trompo a la salida de la curva, no tenemos ni siquiera que defender el interior, y ahí está. Por lo tanto, aquí ya estaba bastante tranquilo, porque por lo visto hace dos vueltas, ya sabía que no me iba a adelantar, porque no es... en esta última parte del circuito no hay ningún punto claro de adelantamiento, entonces bueno, con aquí mantener el coche en la frenada, él ya se sale, él se volvió loco, como digo. Entonces bueno, solo había que tener cuidado en estas curvas, no es un punto... no hay ningún punto medianamente claro de adelantamiento, pero sí son puntos donde puedes cometer un error, sobre todo en esta curva, que está muy infravalorada, pero a mí me parece una pedazo de curva. Ahí está, llegamos a la última curva, frenamos con calma, y como la línea de meta está nada más salir de la curva, pues ahí está. Acabamos segundo, como digo, es un split bastante pobre, los únicos dos rápidos serán el finlandés que acabo ganando y el inglés que trompeó en la primera vuelta, pero bueno. Segundo, seguimos sumando puntos, pues ahí está. ¡Adiós!